Estamos hablando con Benja, que es la primera vez que habla en vivo acá con nosotros. Y hablamos de tus hijos, los grandes que están. Están muy grandes. Bauti siguiendo los pasos de él. Bauti me saca una cabeza. No sabemos el gen de qué abuelo, pero está gigante. Y los más chiquitos son muy, muy traviesos. Si quieren meterse en el mundo del espectáculo, en cualquier momento... ¿Estás sola? Sí, sí, porque Robert está con un compromiso político de su carrera, así que cada uno haciendo lo suyo. Gracias, Carito.